Una palabra es capaz de penetrar el alma y el espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recibe una palabra de aliento para tu vida, familia y ministerio. Prepárate para obtener una palabra de fe, que te permita discernir los pensamientos e intenciones de tu corazón. Llénate de una palabra de vida, que te permita superar cada momento. Abre tu corazón y deje entrar una palabra de amor, porque sin amor solo seremos como el metal que resuena. Transforma tu forma de pensar y llena tu copa con una palabra de unción. Día a día, es necesaria una palabra de restauración, que te mueva y que te sale. Descubre los secretos más profundos y el conocimiento que te brinda una palabra de revelación. Una palabra de vida para ti. Presentado por Casa de Dios para las Naciones Dios te bendiga grandemente en esta tarde. Para mí es una bendición poder compartir contigo esta palabra. Y en esta tarde quiero hablarte acerca de Josué. En el último capítulo, prácticamente en la despedida de Josué, uno de sus discursos, lo cual les hizo en presencia de los jueces, los príncipes y los ancianos de Israel, fue para confrontar su corazón. Y lo último que les dijo al momento de confrontar su corazón fue, decidir ahora a quién servirán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto es una declaración poderosa. Para la gente que conoce y entiende la profundidad de esta declaración, sabe que está haciendo y aceptando una entrega de vida para Dios. ¿En qué sentido? Cuando vemos la palabra servir en el hebreo, esta quiere decir Abed. Esta simboliza y aclara el servicio en esclavitud. Está ofrendando y está aceptando que su vida va a ser en voluntad propia para Jehová. Lo que te quiero decir hoy es que así como Josué, muchas veces la gente hace esta declaración externa en emociones, pero no está convencido de lo que quiere decir. Cuando él afirma mi casa y yo serviremos a Jehová, él está declarando en esa palabra tan profunda que es Abed, servir, servicio en esclavitud. Aparentemente a la gente no le gusta hablar ni declarar la esclavitud, pero lo que simboliza y lo que externa es de que está presentando su vida al servicio de Dios. Está rindiendo su corazón, está rindiendo su voluntad, está rindiendo toda su mente, todo su corazón, todas sus fuerzas delante de la presencia de Dios. Por eso cuando entendemos esta expresión, esta declaración, con la cual prácticamente Josué se despide de los príncipes, de los jueces, de los ancianos, de los líderes de Israel, lo que está diciendo es afírmense y definanse. Me gusta mucho esta palabra definirte, porque esta te aclara lo que realmente quieres para tu vida. Y les dice definanse de esta manera, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Daremos nuestra vida en rendición completa para él. No importa aún que en el simbolismo y en el significado de esta palabra quiera decir en esclavitud, porque serviremos totalmente a Dios. Cuando hablamos de esta palabra de esclavitud, a mucha gente no le agrada, pero si entiendes lo que quiere decir, te aseguro que verás la mano de Dios obrar en tu vida. Pablo dice esto, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él sabía, reconocía y entendía que su vida había sido entregada en esclavitud para Dios. Mucha gente al acercarse y tener un encuentro con Jehová, se dan cuenta que ya no pueden resistir hacia su voluntad dentro de sí. Y deciden en sí mismos rendir toda su vida, su alma, su fuerza, su corazón, para a sí mismos aceptar en sí mi casa y yo serviremos a Jehová. En esta tarde te quiero bendecir con esto y te quiero empujar, te quiero animar a que decidas dentro de ti, si tú y tu casa también servirán al Señor. De esta manera me despido, te bendigo y espero que el Señor te bendiga, haga fruto y haga sustancia en ti, sobre ti y a través de tu familia. Te bendigo grandemente. Una palabra de vida para ti Presentado por Casa de Dios para las Naciones